Fue un festival, nosotros quedamos recontentos, no sé cómo decirlo, es así. Entendemos que vino de repente la mitad de público, pero también entendemos que fue después de una semana, como la Semana de Turismo, Semana Santa, donde la gente ya había salido y había ido hacia otros lados. También pudimos tomar contacto con que el festival pasado fue algo fuera de lo común y de serie y de lo pensado. Salíamos de la pandemia, no habían habido ningún tipo de espectáculos, entonces fue una avalancha de personas con el deseo de salir, festejar y compartir. En cambio ahora es lo contrario, han habido festivales y han habido encuentros, que nos alegra muchísimo porque es necesario, el ser humano necesita el vínculo, el encuentro y el compartir. O sea que nos alegramos de corazón por los otros espectáculos y los otros festivales que también tuvieron éxito y que también les fue tan bien. Incluso parados desde ese lugar sentimos que fue un precioso festival. Es decir, nos visitaron, tuvimos una venta que superó las 30.000 entradas, no tenemos un número definitivo todavía. Sabemos que sí, a las 30.000 llegamos bien, no tenemos un número definitivo, nosotros no podemos venir hoy a hablar de números, podemos venir a contar cómo lo vivimos, cómo nos sentimos y cómo disfrutamos de este festival 2023. Así que bueno, es contarles eso, es contarles que fue ordenado, que la gente se fue contenta, que tuvimos llamadas y devoluciones y felicitaciones de personas que incluso nosotros no conocemos, porque muchas veces nos escriben a los teléfonos que están en la página preguntando datos o sobre la feria, sobre la alimentación, dónde poder quedarse, bueno, distintas cosas. Y en la medida que vamos recibiendo los mensajes, hacemos el movimiento de ir conectando con los contactos respondientes, por ejemplo, con los stands, con la gente de prensa, dónde escribir. Y hemos recibido de esos mismos contactos que no tienen nombre, las gracias, que pasaron bárbaro, que realmente disfrutaron, gente que vino la primera vez. Así que nosotros, recontentos. Sentimos que sí, que el frío nos visitó. Seguiremos evaluando, nos seguiremos reuniendo para poder comentar nuestra experiencia, cómo lo vivimos y qué podemos hacer para que el 2024 resulte también mejor.